Hola, muy bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas de teatro aquí en la segunda online en los estudios de la Universidad Finisterra. Tengo un grupo de teatro que a mí en lo personal me emociona mucho porque lo sigo desde siempre, desde quien me escondió los zapatos negros, un teatro aparte, no es común en ninguna parte y menos en Chile que un teatro independiente lleve 27 años, 27 exitosos años, hay que decir. Bueno, ellos ahora acaban de estrenar una obra que se llama Consuegros. Les digo en todo caso que ya están agotadas las entradas para este fin de semana en el Teatro San Ginés, pero igual, yo cuando terminé de verla, fue un día viernes, no fue el día del estreno, fue un día viernes cualquiera, estaba repleta la sala efectivamente y tuiteé para reventarse de la risa, se los voy a repetir. Les voy a mostrar unas imágenes primero antes de introducir a nuestros invitados. No permiten el condón, porque es abortivo. Abortivo es condón. ¿Y cómo va a ser abortivo el condón? Tiene plástico, pero tiene químicos. Tiene un olor líquido súper tóxico. A mí me queda la boca súper ácida. ¿Y le preocupa de qué? ¿Esta fue la mierda de esta cuestión? Tú no la escuchaste nunca. Decidiste todas las cosas con tu mamá. ¿Tú crees que esto fue vero? Sí, cállate, coche, tu madre. ¿Qué viene de ti, loca? ¿Rota mierda? ¿De qué él le venía a decir rote mierda? ¡Este olio, imbécil! ¡Máxima, cuya embarazada! ¡Estas cosas pasan, por favor! ¡Resa, hijo, reza! ¡Mere Israel! ¡Shalón! 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 ¡Ondíate, salón! Bueno, ellos mismos están riendo Ven que para reventarse la risa Un pillón de gracias por Maidalena Martínez Que vemos ahí en pantalla ¿Cómo se llama tu personaje? Tete, María Teresa No, pero Tete No contesto, exactamente Elena Muñoz, mucha que lo dañe casa A la que llega Rodrigo Bastida, que es el Ex marido de Tete Pero que se juntan La historia de los consuegros tiene que ver Bueno, a ver, recapitulemos Yo decía que el teatro parte Ustedes lo que han hecho todo el tiempo Es este tema generacional Ustedes van creando y fueron creando Estas obras que tenían que ver Con las etapas que ustedes mismos iban viviendo Nos falta aquí en este estudio Gabriel Pérez que no pudo venir Que es el... El más viejo No, qué maldad El mayor Ya, bueno ya Pero en este caso es el marido de Elena Elena psicóloga No se llevan nada bien este matrimonio Hay que contarlo Esto de consuegros tiene que ver con que Su hijo y la hija de ellos Están en algún lugar en Barcelona Y anuncia que se van a casar Entonces bueno, estos consueros tienen que conocerse Entonces lo que hacen Primero es la escena ¿No es cierto? Donde ustedes reciben a estos futuros consueros Que llegan separados Etcétera Y así se arma esta historia Dos cosas Uno, les hablaba yo del tiempo que llevan Dos, el libreto Porque como es una creación colectiva Finalmente hay un libreto Que ustedes alman Y que evidentemente es muy efectivo Estábamos escuchando las carcajadas del público Evidentemente resulta Y siempre les ha resultado muy bien Eso es una cosa Y segundo Que se hacen cargo igual De ciertas realidades que están viendo Y ciertos personajes Tú mismo te estabas riendo de tu tete Sí Me divierto algo porque yo no me había visto nunca Y encontré que me pedía Parecía como la misma mitad piedra Hay que decir que es una exaluna Villamaría Sin ofender Y el personaje también La actriz y el personaje Ah, el personaje Que la actriz también es de Villamaría A ver ¿Cómo? Yo soy exaluna Villamaría Ya Y tu personaje también Mira Yo no me parezco tanto al personaje Ya Y supongo que mi amiga De Villamaría tampoco Porque es bien ignorante Con el favor de Dios Es bien ignorante ella Pero fíjate que tiene una especie De sabiduría para algunos temas Encuentro yo Que de repente dice cosas Que son bien ciertas Ya, sí Bueno Y el personaje Elena Tú tienes que ver Tú generalmente con Rodrigo Son los que escriben ¿O no? No, escribimos los cuatro siempre Ahora, la verdad Que esta obra Está más escrita por el Rodrigo Y por el Gabriel Esa es la verdad Las otras son siempre Súper colectivas Sí, súper colectivas Pero aquí está mezclada Las ideas Pero lo que escribieron más Fueron ellos Porque podemos ocultar las cosas Esa es la realidad Mira, yo escribí un poco más que la nena ¿Para qué vamos a ocultar las cosas? Que quede clarito Entonces Algo, algo Ustedes abren esto Y están esperando estos coseros Que no tienen ni idea Quiénes son Y tu personaje Es una mujer Bien neurótica Con el favor Hiper neurótica ¿O no? Sí Mucho más que lo normal Como buena psicóloga Como buena psicóloga En caso de los cuchillos malos Es una bruja Es una clínica A Clara Eña Sí, por favor Es una bruja Sí Lo que pasa es que en esta obra Hay cuatro personajes Que son como un poco Como de sitcom En el sentido Que no tienen ninguna evolución Y están claritos O sea La tonta La bruja El pavo Y el ¿Cómo le podríamos poner a Rodrigo? El exitoso El que se cree la muerte El que se la sabe toda Y dentro de esos cuatro personajes La gracia que tienen Que es dentro de esos cuatro tipos Son todos sin filtro Entonces se dicen Todo lo que piensan Porque a esta edad También uno pierde el filtro Pierde la memoria Pierde altas cosas Pierde el tiempo Y ya no le importa Claro Y Rodrigo Como dice Tu personaje También es como Sí Perdón Pero Sabes que me pasó lo mismo Y yo pensé Dije Esto es como un sitcom Esto podría ser parte dos Y tres Perfectamente Lo que pasa es que nosotros En general hemos Trabajado La de la media Que es una cosa Como novedosa Digamos Que es la mezcla De la comedia Con el drama Siempre nuestras obras Han tenido las dos cosas Esta particularmente no Primera vez que yo creo Que hacemos una comedia 100% comedia Desatadamente comedia Exactamente Tú por ejemplo La gente siempre decía Una de las obras más divertidas Teatro parte El Yo tu yeyo Sin embargo El Yo tu yeyo Tenía una parte Que era súper fuerte Que era esa madre Que andaba con En el psicólogo Y con ese hijo Que estaba En la droyección O sea súper triste Era súper claro Y el de una vez Cuanto me quiere También tenía De las dos cosas Sin embargo En esta oportunidad Como veníamos saliendo De Mentiroso Que fue la obra anterior Que hicimos Que era puro drama No tenía ni un chiste Ni una escenita Muy cortita Dijimos Hay que hagamos Una comedia Desatada Y de alguna manera Nosotros siempre hemos tenido Como un cuidado De no decir Cosas que pueden molestar O no decir cosas Que de alguna manera Ofender Más que nada Y en esta dijimos No Hay que vamos a decir Todo lo que queremos decir Porque son personajes No somos nosotros Son personajes Y creo que hemos sido Bastante como ecuanime Y como objetivo Dentro de que Por ejemplo Para que la gente sepa Este es un matrimonio Unos son judíos Los otros son católicos Y dentro de los judíos Hay uno que es muy judío Y el otro no tanto Y dentro de los católicos Hay uno que es muy católico Y el otro no tanto Y todos de forma Porque esta católica Es bien de forma Exactamente Y los otros también Que son de derecha Y los otros son de izquierda Pero tampoco Tan de izquierda Y tan de derecha Sí, la otra es más alternativa Exactamente Entonces Echemos a la pelea A estos personajes Y que se digan Todo lo que muchos chilenos Piensan Y no dicen Y que ocurre también Esto que estamos hablando Ustedes de alguna manera Cuando construyen esto Con suegro También lo dicen O sea Hay un momento Que uno se tiene que encontrar Con personas Que no son parecidas a uno Porque le tocó nomás Exacto O sea, tu consuegro No necesariamente Tiene mucho que ver contigo Y ahora Ustedes extreman la situación A partir del hecho De que ustedes dos Están separados Entonces, bueno A ver Este matrimonio Que tienen la nena Con Gabriel Podrían estar separados Perfectamente Es que esos matrimonios No se separan nunca Esos matrimonios Que se aguantan todo Y que se dicen todo Delante de las visitas No terminan No, no Nunca terminan Siguen eternamente casados Se pueden pasar 60 años casados Como eterno Como ella dice Que es esto Un castigo Una manda Eso más o menos Bueno, y este Gabriel El personaje que hace Gabriel Es muy recontrapaciente ¿No? O demasiado Yo creo que demasiado Lo que pasa es que Ese tipo de personalidades Se juntan con las personalidades Que le sirven Entonces Algo de psicología sabemos Claro Ella es todo lo bruja que es Porque el otro le permite Ser todo lo pago que es Pues es pusilán Anime Y otro medio Hay un perrito Que se está muriendo Pero yo creo que se quieren Finalmente Se deben querer Supongo Él al final le dice ¿De verdad quieres que me vaya? No, quédate Esa gente nos separa Y de alguna manera Lo que yo encuentro Que es muy entretenido Es que es muy identificatorio Con mucha gente O sea, la gente Siento yo que nos dice Que yo me identifiqué En algunas cosas Con este personaje En otras con este otro Uno no es una persona Tú te puedes identificar Con los cuatro En alguna medida Y yo creo que por eso La gente no se ofende también Porque en el fondo Uno reconoce partecita Exactamente O reconoce alguna amiguita Que quiere mucho igual Uno la quiere harto Pero que un poquito así Eso es lo que le va ocurriendo Con la identificación de la gente Además yo te voy a decir una cosa Porque independiente De que aparezcan Como personajes súper extremos Yo te podría decir Que no hay ningún texto De esos bien extremos Que nosotros no hayamos escuchado O sea Cuidado con hablar fuerte En el metro Cuando se encuentre Con alguno de estos niños Sí, sí Las cosas más fuertes Que decimos en la obra Yo las he escuchado todas De más que sí Sí No, absolutamente El otro día Había una pareja Afuera del teatro Y estaban esperando Y él me dijo Lo que más me gusta de esta obra Es que se dice Todo lo que uno no sabe O sea Es catártica Para más encima A mí me contaron Que había un matrimonio Vendo a la obra Y el personaje De la nena Reta a su marido Porque usa suéter con rombo Sí Y había una pareja Con suéter con rombo Y casi como que Empezó a taparse Así con la mujer Viste, ¿cómo te ponen suéter con rombo? Así es Es un texto Claro Claro Y el público Bueno, siempre pasa que el público Es una de las gracias del teatro Es distinto Pero yo creo No sé Así como yo lo vi Yo creo que es tan clara Las situaciones Que no se me ocurre Que haya Que el público sea muy diferente En términos de su reacción ¿O no? Está siempre Reacción Yo tengo la impresión De repente que nosotros Con nuestra obra Que es una obra de teatro Hacemos reír más Cantidad de veces Que un humorista Te creo Es impresionante En la obra de nosotros Es impresionante Tú dices Texto, risa Texto, risa Texto, risa Texto, texto Texto, risa O sea La cantidad de carcajadas Si tú la empiezas Un día podríamos hacer esa prueba A ver cuántas Son miles También es cierto Fíjate que hay gente que me dice Como un electro Electro Oye Le llegó a oler la cabeza Me dijo Sabes que llegó un momento Que me cansé reírme Era mucho Pero empezó a oler aquí atrás Hay gente que te dice eso Que dice que Es tanto lo que se ríen Que Bueno Y la catarse y la risa Yo encuentro que falta Oye Y otra cosa que es divertida Que a mí me está pasando también De amigos míos Que han ido Y que encuentran Que los personajes Se parecen Ponte tú A su consuegra A su suegra Entonces te dicen La próxima semana Voy a extraer a toda la familia De mi mujer Porque son todos iguales Es cuicos Para que se den cuenta Es como para descargarse Claro Casi como por maldad Y lo más increíble Es que yo me he encontrado Con gente que se encuentran Igual a mí Y me lo dicen Y yo me voy a dar vergüenza Sí Con el leopardo Que soy igual Igual a ti Claro Mira Qué bueno Mira qué bueno Ahora Es que ¿Sabes por qué te lo pueden decir? Es bien interesante eso Porque eventualmente Esta cuica Uno dice Uy Tú andas tan ignorantes Además muy divertidas Las cosas que tú Confundes Las palabras Esa cosa que viene un poco De ese personaje De la Cotocó Y de la Bebé Macay ¿No es cierto? De Juan y su ciudad Tiene como una regambe Ahí que es una mujer encantadora Pero No sabe dónde está el mundo Digamos No importa Pero tiene Tiene ese lado Que eventualmente No le hace daño a nadie Tampoco Y que tiene un sentido común Porque además Ustedes de repente Se pelean unos con otros Pero después se alían Unos con otros Claro Se van cambiando Las complicidades En la obra De repente hay complicidad Entre las respectivas parejas De repente Entre las parejas cruzadas De repente hay complicidad De género Te fija Entonces Claro Por ejemplo Objetivamente Uno ve el personaje general Y dice Uy que por qué es más insoportable Como una persona Se puede descasar Estar casado con él Con ella Pero tú veía que abrir Y tampoco Tiene muchas ganas De estar casado Que te guía a pescar Y te tiene arriba Un bote Cuatro horas Para el lunes de miel O sea Es para matarlo 15 años de matrimonio 15 años de matrimonio Arriba Imagínate el aniversario El otro día Había en primera fila Una familia Que es una pareja judía Con su hija judía Mira se llegaban A caer Del asiento De la brisa Y cuando terminó la obra Yo le dije Oye pero tú crees Que la colonia judía No se irá a molestar No Todo lo contrario Van a venir En masa Y nos decían ¿Cómo se informaron? Si somos así No papá Que estás ese matiz Que dices tú Que Gabriel Como que sigue La tradición Todo Tu personaje No Y sin embargo Se supone que eres tú El que Yo soy la judía Como de Como de sangre O de sangre Y que Él se casó contigo Por eso Pero él lo siguió Pero porque la personalidad De él Es un poquito así Bueno y el personaje Esto es tú Que dicen ustedes De la sitcom También tiene que ver Con el talento Para hacer comedia La comedia Que parece Lo más sencillo Y con esto Llega público Tiene una gran dificultad Yo estuve En la universidad Estudié alguna vez En la escuela Arte de la comunicación Antes de este periodismo Estuve Al grande Eugenio Guzmán Y él decía Hablando de Molière Que le tenía Una admiración inmensa Que Molière La gracia Es que se reía De la corte Dentro de la corte En la misma corte Creo que Hay un talento Para hacer comedia Que ustedes tienen Y no es una fórmula ¿Cómo trabajan eso? Porque aquí hay crítica social También hay una mirada Al darse cuenta De lo que está ocurriendo ¿Cómo es ese trabajo? Nosotros siempre hemos tenido Una premisa Y es como que Nunca Anteponemos los contenidos En relación a lo que Nosotros queremos decir O hacer en el teatro Y lo que yo Pienso Y también de alguna manera Es lo que nosotros Hemos realizado siempre Es que los contenidos Van En forma Salen Aparecen en forma automática O sea Si nosotros un día Mañana hacemos una obra Sin contenido Es porque nosotros Nos encontramos En la vida Sin contenido En ese momento ¿Te fijas? Cuando Los Zapatos Negros Fue una obra Que nosotros dijimos Sabés que contemos La historia de nosotros Ya No sabemos si nos iba a ir bien O mal Mucha gente pensaba Que nosotros teníamos Una fórmula Para que nos fuera bien Y no Y fue una cosa Que a nosotros Nos sorprendió mucho El éxito que tuvo Que me encontré Los Zapatos Negros Que tuvo cuatro años En cartelera Y fue una obra Sociológica impresionante Es bonito Es bonito Y una obra Que además fuimos catalogados Que yo me encuentro Que es fantástico Que también catalogados De esa manera Simultáneamente De facho y de comunista Con la misma obra Es muy bueno Yo opino lo mismo Exactamente Porque en el fondo Quiere decir que nosotros Estábamos haciendo una obra Que era una obra política Es una obra súper política Súper objetivamente Y muy crítica Porque si tú Si tú haces Lo otro Bueno Si tú escribes Ya perdiste la crítica Entonces Los contenidos Yo siento que una de las cosas Que tranca de alguna manera A un artista A un actor Es que Parte con los contenidos Es decir ¿De qué quiero hablar? Nosotros nos ponemos a escribir Nos ponemos a escribir Nos ponemos a escribir Escribimos Vamos armando el cuento Vamos armando la obra Pero aparte ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos querer hablar? Nos planteamos El tema en general Por eso No sé Por ejemplo En el de 1 a 10 Cuando me quiere Queríamos hablar de la pareja En el yo tu yello Queríamos hablar de los hijos Pero curiosamente No apareció con el tema Porque yo me acuerdo Que la primera imagen Del de 1 a 10 Cuando me quiere Fue Yo me imagino una obra Con una cama Al centro De dos plazas Eso fue la primera imagen Y por ahí partía Sale como orgánico Pero hablar de la pareja Es una cosa general Nosotros no teníamos Una postura No vamos a hablar De la O sea No tenemos una postura previa Entonces En ese sentido Lo que dice Rodrigo Es cierto Los contenidos En el fondo Vamos poniendo los contenidos Que nosotros tenemos Pero eso además Significa un fiato tremendo Es que bueno Esa es la base De nuestro éxito La amistad Y el cariño Que nos tenemos Este grupo Este en particular No existiría Si nosotros No nos tuviéramos El cariño Y la amistad Que nos tenemos No existiría Y de hecho Nosotros si estamos Haciendo teatro Hoy día Es más por cariño Que por hacer teatro Es por la necesidad De estar juntos Y es verdad No es de otra manera Yo lo he dicho Muchas veces A mi me llaman A trabajar en otra compañía No voy No me interesa Trabajar con otra gente Que no sean mis amigos De toda la vida No me nace No me nace Ir a montar Un gran espectáculo No lo sé Si me llamaran A protagonizar No sé Por decirte algo El Rey Lías No voy Me da una lata horrorosa De verdad No es una postura No me interesa No, claro Y la tienen Bueno Y por algo Llevan 27 años Justo Que es una buena cantidad Y yo decía Teatro independiente Teatro independiente El que no está Al alero De una universidad Por ejemplo Por muchos años Antes que se abrieran Carreras como acá Que tiene una escuela de teatro Hay varias universidades Y academias Por años Era Teatro de la Católica Teatro de la Chile Que es de donde surgieron Ustedes por lo demás Por supuesto La Católica Ustedes están En la Católica Y el teatro independiente Era muy Y sigue siendo Complicado Hacer teatro independiente Entonces Esta compañía Que una compañía Lleve todo este tiempo Tan activa Es bien notable Hay que decirlo Y con este éxito Tú me decías Que Yo les estaba diciendo Comienzo Que este fin de semana Están las entradas agotadas Y también Están agotadas Sí Sí Me dijo Uy Qué les sé Ay la sala tan llena Qué calor Están agotadas Igual les voy a decir Esto es en el Teatro San Ginés Ahí en Malincrot Y qué días Tiene funciones Mira En este mes Vamos a tener funciones Viernes y sábado A las 10 Pero ya en junio O sea la primera semana De junio Empezamos a tener funciones A las 10 de la noche Y los sábados A las 8 y a las 10 O sea Doblete Sí Y no hacemos más funciones Porque el cuerpo Digamos No da No da No es lo único que hacen No Sí También Todos ustedes hacen Haltas otras cosas En televisión Que se escriben Todos ustedes han visto A estos actores en televisión Lo siguen viendo De alguna manera O sea Es bastante fuerte Bueno Yo decía que Estaba agotada No he visto demasiadas críticas Aunque sí el boca a boca Y algo de Twitter Como dije yo ¿Por qué creen entonces Que este Se repletó Y está agotado? Bueno Lo que decía Y tú de repente De Nantes Es que hay como Una cierta generación Y gente que está esperando siempre Y gente que nos sigue Y que tiene que ver Un poquitito Cuando tú preguntabas Lo de la fórmula De Nantes Que Y Aparte de lo que dijo el Rodrigo Yo creo que Nosotros como que No pretendemos ser artistas Yo nunca he pretendido Ser un artista Yo creo que El artista te lo dice otro En hartos años más A lo mejor Entonces nosotros tenemos Como un amor Por el oficio Y al no Pretender ser artista Creo yo Somos personas muy sencillas Y que hablamos de lo sencillo Y que hablamos de la gente sencilla Ni de los grandes Héroes Ni de los grandes malos Ni de los grandes antagonistas Hablamos de la gente Como uno Y hablamos de lo que pasa De la puerta para adentro Yo creo que eso es lo que A la gente le gusta De la cotidianeidad Y no tenemos ningún empacho En decir que eso es tan importante Como hablar de los grandes temas universales Que tienen que convivir Pero nosotros Y ahí es donde estamos Y yo creo que eso es lo que La gente que Te reconoce Claro Porque además somos chilenos Entonces no estamos hablando De la realidad ni gringa Que uno puede Traer adaptaciones también De comedias que son gringas O argentinas Sino que es en los chilenos Y en los chilenos comunes y corrientes En los chilenos cotidianos De la gente que De la mayoría de la gente Y de la mayoría Del tiempo que uno vive Como gente Fíjate que de verdad Hacer teatro chileno Yo admiro mucho a la gente Que estudia teatro chileno Que son muy pocos además Y cada vez son menos Porque es un riesgo A nosotros como compañía Con lo conocido Es que eso no nos costaría nada Comprar una obra en Argentina Nada Vamos para allá Un exitazo Lo compramos Y te aseguro Que nos va a ir espectacular Pero de verdad Que hay un riesgo Tú vas a hacer una obra chilena Con personajes chilenas Con identidad chilena Si no la dramaturgia chilena Va a desaparecer Y hay muy poco apoyo Para los dramaturgos chilenos En general Y de repente Se destaca tanto Las obras que se traen de afuera Y muchas veces Se critica al tacho chileno Como diciendo Pero por qué no se hacen Los grandes clases Porque ya se hicieron ya Y los vuelven a hacer Por quinta vez Y está bien Pero de repente La crítica es súper como Injusta Con la dramaturgia chilena Con los dramaturgos chilenos Son muy rigurosos Muy rigurosos Como diciendo Oiga La dramaturgia alemana La argentina La gringa Esas son las cosas Que queremos ver No Nosotros estamos haciendo Un aporte En los chilenos Sí Ahora Lo que tú dices Hay una cosa súper importante Tiene que coexistir Como dices Totalmente Es lo razonable Es lo lógico Yo te digo Cuando yo dije Eso Que comete al comienzo Que el Twitter Yo puse Para reventarse De la risa Porque en verdad Yo me reventé De la risa Yo veo un montón De teatro Veo un montón De cine Y igual Soy crítica Y no es así Que a mí me resulta Fácil Es difícil Yo tengo mucho Ojo crítico No es tan fácil Que a uno La cautiven Porque yo soy Un público Complejo En ese sentido A mí me llega eso Y tiene una razón De ser Y tiene que ver Con lo que ustedes Están diciendo O sea Ustedes están Evidentemente Preocupados De lo que ocurre De las personas Hacia adentro Y entonces La gente se siente Interpelada Y ahí hay un tema Y se siente Identificada Todo esto Aneta Ustedes están contando De la gente Que les dijo esto Que les dijo lo otro Y qué es lo que les dicen Sus propias familias A ver No encuentran Los más regios Chistosos Vienen Pero miren Eso lo hacen Siempre Son así Las familias No echan Lo menos objetiva Que hay Sí Pero también De repente Dicen Pero siguen Haciendo lo mismo Te estoy invitando Gratima Si me viene Grisiquero Pero es algo De la familia directa No Sí No, no, no Pero los personajes Ponte tú Porque ahí Ustedes están ya Como de Están de En general Lo que les pasa También es que Están tan involucrados Con nosotros Que yo siento Que es más nervioso Por ejemplo No sé Mi mamá Ponte tú Siempre va A los estrenos Y lo pasa mal Porque están nerviosas Que lo hagamos bien Entonces Disfrutan como Cuando van después A nuestros hijos También les pasa lo mismo Están nerviosos Están ansiosos Entonces Yo no creo Que sean capaces Como de Visualizar la hora De Buenas Primeras En esta obra Nosotros trabajamos Con la Milena Nuestra hija Con la nena Sí, que nos proporciona La imagen Exactamente Nos hizo de asistente Dirección Y ella nos decía Lo cual tranquilizó Mucho a los actores Especialmente a la Matanera Decía Esta es la obra Más divertida De la otra parte ¿Cómo? Es la obra Más divertida De la otra parte Yo que la dirigí Porque yo esta obra Primero la dirigí Y un actor me hacía a mí Y después yo me reemplacé Digamos Primero la dirigí El yerno El yerno Porque nosotros somos Como la mafia Nosotros nos gusta Y yo también Yo veía la obra Y me mataba la risa Encontraba que Bueno Yo siempre lo he dicho La Madrena Nene con Gabriel Son excelentes comediantes Y por lo tanto Ahí tú tenías un gran avance O sea De verdad Un actor Que no sabe hacer comedia Haciendo comedia Se le nota Y es fatal Es un tremendo Es fatal A diferencia Al drama Que tú te podías defender Un poco mejor Y yo los veía Actuales Y decían No, esta cuestión Tiene que funcionar Yo tenía que hacer Un acto de fe Porque yo encontraba Que todo era fe ¿En serio? Todo era fome Pero Esa es una característica Personalidad de ella Pero Una sonografía Lo encuentras feo Es una característica Muy buena Los vectores son feos Es una característica Muy buena Porque te obliga a ti Te obliga a ti Realmente Cuando tú estás escribiendo A ser mucho más Aguja Yo me acuerdo De los zapatos negros Teníamos la obra Casi lista Y la Madrena me dice Un poco Regalona Porque regalona Y dice Puta no tengo Ninguna obra divertida Ninguna escena divertida Ni una Todas mis escenas Tengo ninguna escena divertida Y yo como la quiero mucho Y dije ya Y me puse Y escribí una escena Y le escribí una escena Donde ella se luce Que es la escena de la fiesta De los zapatos negros No sé si te acuerdas La escena de la fiesta No sé si te acuerdas Donde hay una mujer Que hacía Ay si por favor Es una obra muy querida Para mí Si no hubiese Si no hubiese He hecho nada Probablemente Esa escena No habría existido Entonces No habría existido La poca es que me quiesa Así Pero a mí me pasa Que a mí no me Resulta fácil O sea Siempre tengo la sensación Que si la cosa Me salió bien Antes Era como una especie De casualidad De la vida No pero Es verdad Lo que dice Rodrigo Elena Tú estás de acuerdo Efectivamente La Magdalena Es una tremenda comediante Por supuesto Porque yo tengo imágenes ¿Hizo el personaje Desde el primer ensayo? Bueno Viste Ella decía Que no Que lo cambiaba Todo el tiempo Al cambiar la voz Y este me decía Que hacía No Eso Desde el primer ensayo Yo me moré mucho más Bueno Es que ella es mucho más Más ubica Lo que yo soy Top Cristo Quedo grabado No pero Es verdad Que pasa Que hay escenas Además Que tú eres una neurótica Y como dice Rodrigo Al principio Eso es que pesada Esta mujer Y después uno se va riendo Porque es muy divertida Las cosas que dice Pero el personaje La Magdalena Tete Ahí yo tengo Así grabada Imaginen que ella Se para así Como en medio del escenario Y uno solo de mirarla Le da risa Solo de mirarla Y qué burraba Pero tiene que ir Con la historia Porque como Esa escena Que tú te estás refiriendo Me acuerdo perfectamente Porque es cuando La nena le dice ¿Cómo se te ocurre? Y bueno Dice Si la iglesia católica Usted se permitió el condón No seríamos tanto Y esta que está sentada Se ve una parásica Me tocaron la iglesia católica Mía Le dice Si la iglesia católica No habría tenido condones Porque ser abortivo Y ahí se van a discutir Estas dos Pero digamos Lo que más me gusta Es cuando me habla Con el personaje De la nena Y me dice a mí Tonta como puerta Por la hocha Como si ella fuera brillante Claro Pero bueno Si la ve ella Si, si Está muy divertido Y así la ve ella No Y esta es una yegua Mira que Es una parte Cuando le dice a Gabriel Le dice Pero si tú No existes No, es terrible La gente queda como En chiquilla de risa Pero no se estén Porque es como Tan astrofón 義os